Esta es Vegas Unos Radio, la voz de nuestra gente latina, desde Las Vegas, Nevada, por internet, para el mundo entero. La voz de nuestra gente latina, desde Las Vegas, Nevada, por internet, para el mundo entero. La aplicación comenzará a cobrar para obtener nuevas funcionalidades en uno de los servicios que ofrece, a los cuales podrán ofrecer todos aquellos que utilicen WhatsApp Business. El cobro no afectará a los usuarios normales y no será obligado para todos aquellos que ofrecen sus servicios mediante WhatsApp Business, a menos de que quieran hacer uso de estas nuevas herramientas que tienen planeada lanzar meta. Hasta el momento, solo se sabe que las cuentas de empresas podrían tener hasta 10 dispositivos asociados en lugar de solo 4. Sin embargo, se desconoce el coste de la suscripción, beneficios extra y si se ofrecerán planes semanales, anuales o mensuales. Te adelanto la información. Aquí es Vegas Tunes Radio.